Departamento del Casanare. Observa el mapa del departamento con sus municipios. Allí tenemos acá uno de sus municipios, que los vamos a detallar más adelante, pero quiero que mires cómo está configurado el mapa del departamento. Allí tenemos el mapa del departamento y vamos a abordar algunas generalidades tales como ubicación y límites, datos básicos, división municipal, relieve del departamento, su hidrografía y característica de los municipios. Allí tienes la capital, Yopal. Ahora veamos un paisaje de las sabanas del departamento. Este es un paisaje de Paz de Ariporo. Así que empecemos. Veamos los límites del departamento y su ubicación. Por el norte, limita con Arauca. Por el suroccidente y el sur, con el departamento del Meta. Por el occidente, con Boyacá. Pero en esa esquinita donde acaba de salir la flechita, también tenemos por el occidente, Cundinamarca. En el oriente, más que todo en el nororiente, con Bichada. Y el suroriente, con Meta. A nivel de, con respecto a los otros departamentos, Cazanare se ubica en la parte oriental del país. Allí lo tenemos, ahí está el mapa político y ese mapita rojito nos indica dónde está Cazanare con respecto a los otros. Continuamos. Datos básicos del departamento. Su nombre. Su nombre proviene del vocablo Sáliva Cazanare, que significa río de aguas negras. Te recuerdo, el grupo Sáliva, el grupo indígena Sáliva, en el departamento se encuentran en Orocué y Ato Corosal, pero ellos se extienden al Bichada, al Meta y a la República de Venezuela. Tiene una extensión de 44.490 kilómetros cuadrados. Cuenta con 19 municipios. Tiene una población con datos actualizados del 2020 de 435.195 cohabitantes. A nivel histórico, en la etapa de la independencia, Cazanare fue semillero de patriotas que se destacaron en la batalla del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá y se le conoció al departamento con el nombre de la Provincia Libertadora de Colombia. Observa este óleo del pintor Jesús María Zamora, quien plasmó la marcha de Bolívar y Santander en la campaña de los Llanos Orientales. El relieve del departamento. El relieve presenta las siguientes formaciones. Comprende tres zonas bien delimitadas. La formación oriental, el pie de Montellanero y la gran llanura aluvial. Observa las convenciones. Estos dos colores, verde y el amarillito o el mostaza, van con alturas de 1.500 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Observa en el mapa donde se ubican. Allí las tienes. Allí encontramos que esta formación oriental está atravesada por la cordillera oriental ubicada en la parte occidental del departamento y viene ascendiendo desde el pie de monte hasta encontrar alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Presenta fuertes pendientes. Hay vegetación de páramo, como el fray de arriba, y acá la serranía Farallones. Continuamos con alturas de 1.000 a 1.500, de 500 a 1.000 y de 200 a 500. Total de 200 a 1.500 metros de altura encontramos las siguientes. Observa. Se van formando más hacia abajo de la formación oriental. ¿Qué hay allí? Allí está el famoso pie de monte llanero, conformado por abanicos, terrazas y colinas y se caracteriza por un relieve plano ondulado cubierto por bosque ecuatorial, sabanas y praderas, o sea, grandes pastizales. Veamos el color amarillito en las convenciones. Alturas de 100 a 200 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde lo encontramos? Observa. Vienen a parte oriental del departamento, entre Ato Corosal, Patial Poro, Trinidad, parte de San Luis de Palenque, Orucúe, parte de Maní. ¿Qué características tiene esta zona? Esta es la llanura aluvial y se extiende desde el pie de monte hasta los límites con Arauca al norte, Bichada al oriente y con Meta al sur. Y son sábanas inundables, bosques de galería a lo largo de los ríos, como el río Pauto, el Cusiana, el Casanare. Hay una llanura eólica en el centro y sur. ¿A qué se refiere esa llanura eólica? Arrastra, digamos, va haciendo formaciones de arena que trae por el viento y se van formando esos montículos. Ya vamos a mirarlos. Esta zona está cubierta por gramíneas y bosque en las márgenes de los caños y de los ríos. Observa los bosques de galería a lo largo de los ríos. Observa cómo se va formando esta... Este es el río y a lo largo, en sus riberas, en los dos lados, se va formando ese bosque que hablamos, que es el bosque de galería. Pero por la llanura eólica, observa lo que se forman. Se forman los médanos en las zonas cercanas a los ríos o que van arrastrando esa arenita. Allí tenemos médanos en la señoritera, que es en Aguasur. Continuamos. Hidrografía. El departamento está privilegiado en su riqueza hídrica. Presenta abundantes ríos, caños, lagunas y humedales, como los esteros, que los vamos a ver, y forman una intrencada red hídrica que provee a los llaneros de excelente biodiversidad de flora y fauna. Y les sirve también como vía de comunicación y transporte durante la temporada, especialmente de invierno, en las chucas. Observemos sus ríos principales. Allí tenemos el Casanare, el río Ariporo, el Huachiría, el Pauto, el río Cravosur, el río Cusiana, el río Upía y el gran río Meta. Allí en estos ríos, más que todo por el Meta, hay una gran actividad económica de transporte. Allí están esos planchones, llevando no solamente a personas, carros, también productos, sino también, vea, observa que sirve para el transporte por las flotas de esta zona. Y, como te decía ahí, esteros. Hablemos ahora entonces de los municipios que conforman el departamento. Veamos. Ado Corozal, Paz de Ariporo, La Salina, Sacama, Tamara, Pori, Trinidad, Nunchia, San Luis de Palenque, Yopal, Oroque, Aguazul, Maní, Receptor, Chámesa, Tauramena, Monterrey, Sabana Larga, Villa Nueva. Para que puedas tener un mapita mudo con la división política y le puedas echar los colores que quieras y le colocas los nombres. Municipios, vamos a clasificarlos así, los clasifique así. Los que están a lo largo de la cordillera oriental, obsérvalos. La Salina, allá tenemos a Sacama, a Támara, a Munchia, a Yopal, allá tenemos a Guazún, Receptor, Chámesa, Monterrey y Sabana Larga. Quiero aclararte que también a esa zona pertenece allí Tauramena, ¿cierto? Aquí está cerca a la cordillera, pero se extiende la mayor parte entre el pie de monte y la gran extensa llanura que va llegando hasta el río Meta. Lo tengo en otro grupito. Veamos características. Entonces, se ubican estos municipios cerca de la cordillera oriental límite con Boyacá. Tienen un clima de montaña y de cálido húmedo con temperatura promedio de 18 a 24 grados. Como te decía, los municipios que la conforman son La Salina, Sacama, Támara, Munchia, Yopal, Aguazún, Chámesa, Monterrey y Sabana Larga. Económicamente, mirando a cada uno de los municipios, veamos cómo es la agricultura en general. Se cultiva en la zona café, caña de azúcar, yuca, maíz, arroz, plátano, palma africana y cacao. Se practica algo de la pesca en el sentido en que se cultiva trucha y cachamas. En ganadería se practica la ganadería ovina, pero hay cría de especies menores como cerdo, caprimo y apicultura. La apicultura, recuerda la apicultura, la extracción de la miel, los paneles de las abejitas. También hay petróleo en la zona, especialmente en los campos de Cusiana y Cupiagua, y se explota sal en el municipio de La Salina. Observa la fichita de la población de cada uno de los municipios, con datos del 2015. Ahí están cada uno de los municipios con su respectiva población. Ahí te dejo ese dático, si lo quieres sumar, a ver cuánto tiene esa región. Pasamos a mirar, digamos, desde satelitalmente sus municipios. Allá está La Salina, Sacama, Támara, Munchía, Chiopal, Aguazún, Receptor, Chamisa, Monterrey y Sabana Larga. Observa la topografía, si ves, está allá cercana a la cordillera. Se ve allá al fondo las cumbres de la cordillera oriental. Municipios del Piedemonte y la llanura aluvial, que fueron los otros municipios que los agrupe de esa manera, por sus características, digamos, del terreno. Observa, tenemos a Atocorosal, Paz de Alipuro, Poli, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocuén, Maní, Auramena, Villanueva. Ahora, miremos, se ubican estos municipios en el Piedemonte Llanero y en la extensa llanura, con un clima que va cálido y húmedo a bosque tropical húmedo, temperatura promedio de 25.7 grados. A nivel económico, la zona, los municipios que la conforman, practican una agricultura en donde se cultiva plátano, yuca, arroz, maíz, piña, caña de azúcar, cítricos, algodón, palma africana, frutales, sorgo, soya y madera, la famosa silvicultura, la madera. En pesca, hay cría, pues, controlada en cuanto a piscicultura. En ganadería, se cría ganado, como de tipo cebú, criollo y holstein, más que todo en San Luis de Palenque. Especies menores también se crían, como cerdos, aves de corral, equinos, explotación de hidrocarburos, de petróleo. Como te decía, los municipios que conforman la zona, Ato Corosal, Paz de Ariporo, Pore, Tenea, San Luis de Palenque, Porocue, Maní y Tauramena. Y observa la tablita de la población de cada uno de los municipios. Aquí te dejo los datos que van desde el 2015 y hay otros actualizados al 2020 y al 2021. Veamos las imágenes, porque clasifique esto. Observa las imágenes y cómo se ve la extensa llanura de Ato Corosal, Paz de Ariporo, Pore, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocue, Maní, Tauramena, Villa Nueva. Observa los Tauramena, que te decía que tienen un poquito de montaña allá arriba. Y el resto son zonas extensas de la llanura, zonas planas. Allí tienes la webgrafía, allí tenemos imágenes de trabajo en llano. Aquí también tenemos la hermosa fauna del departamento, el atardecer, y esperemos que podamos seguir conservándola. Espero que el tema te haya servido. Nos vemos en la próxima.